San Miguel de Allende también se caracteriza por ser un símbolo de la alta cocina mexicana. Ahora vamos a descubrir cómo los ingredientes tradicionales de nuestra tierra, como el soconostle, se convierten en platillos de talla mundial. ¿Qué onda Mateo? Nico. ¿Qué onda? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. Mira, traje un secretito para que me construya. ¿Qué nos trajiste? Genial. Una fruta de aquí que dicen que es endémica en la región. Ahorita vemos. Pásale. Mira, yo conseguí esos ingredientes que me encontré ahorita que fuimos a la tirolesa. Qué interesante que trajiste esto porque vamos a hacer una mermelada de soconostle con chiles. Si quieres, empezamos con eso de una vez. Mira, aquí tenemos unos soconostles. Lo que hicimos fue los confitamos en un tepeté. Y aquí lo que tengo es una mezcla de chile pasilla y chilhuacle. Hervimos estos chiles, los desvenamos y hacemos un puré. También esto es al gusto, ¿no? Realmente no tenemos que ponerle cierta cantidad. Esta es la mermelada que obtenemos, que ponemos en una mamila. Ajá. Vamos a dejarlo ya listo para el emplatado. Y esa es una de las partes aciditas, dulces, picantes que va a llevar el pato. A ver, ¿vamos a hacer un pato? ¿Penchuga de pato? ¿Qué es magret? Entonces, es un magret de pato. Entonces, lo que vamos a hacer es, de una vez, ya vamos a ponerlo en un sartén caliente. Hasta aquí. Entonces, aquí ya lo cortaste, ¿no? Hice unas incisiones dentro de la piel. Exactamente. Hice como un cuadrillado en la piel del pato. ¿Y eso para qué? Eso es para que la grasa que está un poco más abajo de la superficie de la piel salga por medio del calor y empiece a dorar mucho más el sartén. Sí se dio cuenta que no puso nada de grasa, ¿no? Es un sartén sin grasa. Sin grasa. Y vean cómo está ya. La misma grasa del pato va a salir. Y con eso también vamos a terminar el pato. Miren, aquí tengo... El puré de camote es muy, muy fácil. Se puede hacer hirviendo el camote y después añadiendole mantequilla y crema. Y te queda esta cuestión tersa, ¿no? Que estamos viendo. El chiste es que sea buena cantidad igualmente para que agarre bien la licuadora o el brazo que estemos utilizando. Entonces, en casita, sencillo lo pueden hacer. Sencilla. Bueno, aparte de esto, tenemos una manzana verde. Y lo que hicimos con la manzana verde es la impregnamos al vacío con un vino espumante. Lo que tenemos también y vamos a poner al grill son unas hojas de kale con su tallo. Darle ese toque en el grill, ese tostado quemado, resalta muchísimo el sabor. ¿Qué más sigue? Aquí tenemos unos rabanitos que vamos a cortar aquí ya para tenerlos listos. Los vamos a pasar al grill igualmente. Vamos a utilizar esta base, que es una demi-glace de fondo de res, cerdo y de pato. Son tres caldos separados que se juntan y se reducen. A esto le quiero aportar un poco de acidez. Y a esta base le voy a añadir pulpa de maracuyá, que es muy, muy ácido, muy aromático. Lo mejor es hacerlo con unas frutas que ya estén bien maduras. Y, bueno, el maracuyá con el pato se casan muy, muy bien. Entonces, ahí ya tenemos una salsa que va a acompañar nuestro pato. Ya estoy con la mitad, Mateo. Ok, entonces, vamos a poner a calentar esto. El pato parece que ya está en su término. Ok, entonces, aquí voy a poner un tracito. Tampoco es mucha cantidad del puré de camote. Vamos a poner el pato, que es lo principal. Vamos a dejar caer una hoja de kale. Vamos a acomodar los rabanitos. Y también esta parte fresca, ¿no?, que va a acompañar el platillo. Pues, Nico, vamos a probar esto. ¿Qué te parece? ¿Yo me llevo la salsita? Ponemos la salsita por allá. Vale, vámonos. Qué lindura de poder vivir y compartir con cocineros mexicanos como tú. Mateo, gracias. Realmente, técnica, empieza, sabor, profesionalismo. Gracias. México está lleno de sorpresas. Aprovechito, Nico. Pues, bueno, los invito a conocer México, sus sabores. Que vengan a San Miguel, que conozcan lo que tenemos, el hermoso estado que tenemos aquí en Guanajuato, la hermosa ciudad, y que todos somos cocineros mexicanos. Y, pues, provecho.